¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que bien, bienvenidos en un nuevo video y esta vez vamos a hablar de Call of Duty Mobile ¿Cierto? Que pues hace rato no hablamos de Call of Duty Mobile, mentiras, le estamos dando muy duro al Call of Duty Mobile ¿Cuál es el caso de este video? Les voy a recapitular las 5 mejores armas de la nueva temporada 12 Para lo que ustedes quieran, para rankear, para partidas públicas, para prepararse un sánduche, para lo que ustedes quieran Les sirven estas armas ¿Cierto? Entonces bueno, sin más dilación vamos a ello En el número 5 de esta temporada he decidido poner la QQ9 MP5 para los amigos Que en comparación con las temporadas anteriores ha bajado lugares ¿Cierto? Llegó a ser incluso la reina de Call of Duty Mobile, pero ha bajado unos cuantos escalones Pero no pasa nada, sigue siendo una máquina, como ya sabrán es una bestia, difícil de domar Es muy dura de controlar la verdad, pero si la dominas bien, créeme que en tus manos tendrás una auténtica máquina de matar Como siempre, obvio, busca las distancias cercanas, las distancias medias, claro, en el armero Si la pasas por el armero busca mejorar la precisión, movilidad ya tiene mucha, busca mejorar la precisión Pero bueno, eso está completamente a tu elección, yo solo les digo que la QQ9 lo está rompiendo Para las partidas de esas de rankear que te toca en Nuketown, ponte la QQ9 y verás como arrasas En el número 4 tenemos otra arma que ya sabe muy bien lo que es ser la reina de Call of Duty Mobile Y es que tenemos a la Rus 79 o AK-74U, una de mis armas favoritas de toda la saga Y es que amigos, esta no es tan diferente de la QQ9, pero ¿qué pasa? Esta potra, está ya más, más mansa Si me entiendes, no es como que No, es como que Si me entiendes, o sea, no se mueve casi que nada Tiene una precisión monstruosa A la vez que una cadencia igual que la de la QQ9 El daño me parece que es superior, creo, no sé El retroceso no es para nada agresivo en comparación al de la QQ9 y todo Es un arma que tiene características muy similares a lo que viene siendo la QQ9 Pero claro, lo que les digo, la precisión la tiene un punto por encima Básicamente por eso, porque son, créanme, casi que la misma arma Pero una es mucho más precisa que la otra Entonces, si tú eres un experimentado, te va a ir de maravilla con esta arma Y si no lo eres tanto, aún así te va a ir de maravilla Entonces me parece que es excelente esta arma para ponerla aquí en el número 4 Y ojo, si este rayo láser está en el número 4, imagínense en el número 1 En el top 3 dejamos atrás lo que vienen siendo los subfusiles Y nos metemos de lleno en el tema de los fusiles de asalto ¿Por qué? Porque tenemos un arma, un caso ejemplar Esta arma no había estado en ligas tan altas en cuanto a armas, ¿cierto? Quizás puede ser por lo novedosa que es el arma Bueno, novedosa, por lo nueva que es básicamente Pero aún así, tenemos la BK57 Un arma bestial Es increíblemente polifacética Después del buff que recibió Mejoró muchísimo en temas de precisión En temas de cadencia En temas de daño Se volvió impresionante Tanto que ahora tiene un lugar aquí Y es que es un arma genial En cuanto a movilidad va muy bien En precisión es como... es un fusil de asalto O sea, es impresionante La cadencia está muy bien Matas de muy poquitas balas Entonces, la verdad Yo 100% se las recomiendo O sea, no sé qué están esperando a probar esta arma Esta arma no muchos la prueban Pero créeme que cuando la pruebas Te enganchas Te enganchas y ya no te puedes soltar de este arma O sea, es monstruosa Esperemos que no la nerfeen, por favor Porque es brutal En el número 2 tenemos Claro que sí Volvemos a los fusiles A los subfusiles, perdón ¿Por qué? Porque en el número 2 tenemos A la Gran Cordite La Cordite para los amigos Un arma que siempre ha estado aquí En el top de Call of Duty Mobile O sea, es increíble Este arma ha sido número 1, número 2 Número 3, número 1, número 2 Es impresionante Este arma va en un ascensor Pero nunca baja de los primeros puestos Y es que a mí me parece Que este es el subfusil definitivo En temas de movilidad En temas de daño En temas de capacidad del cargador Todo, o sea, es increíble Porque es como un fusil de asalto En cuanto a precisión y daño Pero tiene la carencia De cualquier subfusil Tiene la movilidad De cualquier subfusil Es un arma Increíblemente versátil Te va a ir bien A cualquier distancia Le puedes ganar un cara a cara A un sniper Si quieres O sea, es increíble Y lo mejor Es de un control Muy fácil No se necesita La más mínima experiencia Para dominarla Es una cosa increíble Y ahora si la pasas Por el armero Dios mío Mamma mía Mamma mía Para mí, ¿saben qué pasa? Este arma Es como mezclar Una Manowar O una Scar Con una Kuku 9 O una Rus Más o menos Es increíble Lo que se puede hacer Con este arma O sea Las rachas que te sacas Con esta arma Es muy confiable Es increíble Bueno La verdad es que creo Que no hace falta Presentación para la Cordaita Así que Mis felicitaciones Por volver al top Número 2 Ojito No has llegado al 1 Pero volvió a estar Muy en forma Y no lo piensen dos veces Antes de ponerse esta arma Y ahora si vamos Con el número 1 ¿Cuál creen que es? Déjenmelo aquí abajo En los comentarios Bueno Y sin pensarlo dos veces La Actualmente la reina De Call of Duty Mobile La que merece Más que nadie Estar en esta posición Es la Brutal AK-117 Un arma que ya sabe Estar en el número 1 De Code Mobile Y es que es el fusil De asalto definitivo ¿Por qué? Al menos por ahora Claro Es completamente Perfecto en todo Te va bien A largas distancias Te va bien A cortas distancias Que si La cadencia Bueno Quizás eso es de lo que más peca Pero es brutal aún así La precisión Es increíble El daño O sea Las reventadas Que puedes pegar Con esta arma Son increíbles Lo que les digo Es un fusil de asalto Con características De su fusil Incluso la movilidad Por Dios mío La funcionalidad En todas las distancias Para mí la verdad Si está por encima De la Cordite Y es que yo no sé Que le hicieron Pero volvió A ganarse este lugar Que unas 5 temporadas Atrás tenía No me queda ninguna duda Esta es una herramienta De los dioses Así les digo Básicamente Ningún arma Te puede hacer Un buen cara a cara O sea En un cara a cara En las mismas condiciones Ningún arma Te lo puede ganar Tienes que ser Muy malo Muy malo Y este arma Es muy amable Con los jugadores Novatos Les extiende la mano Porque Dios mío Es muy fácil De controlar Lo que les digo Temas de daño De todo Es increíble Esta arma Es simplemente O sea Si tú quieres llegar A leyenda Si tú quieres llegar A leyenda Tienes Porque tienes Que ponerte esta arma Es una cosa De otro planeta Es algo bestial Y bueno gente Espero haberlos ayudado Con este top Sé que en la temporada Número 11 Me faltó hacerles el top Pero bueno Perdónenme Ya tenían el top De la temporada Número 12 Espero les sirva Espero que estas armas Les funcione Espero que puedan llegar A leyenda Espero que se puedan divertir Y todo eso Y por qué no Si es primera vez Que ves uno de mis videos Por qué no te suscribes amigo El botoncito ahí rojito Te está esperando Te está esperando Y si te fue útil el video Y no estás suscrito Pues amigo Te invito a ser parte De mi gran familia Aunque no seas de mi país Por favor Haz parte de mi familia Hagamos estos tops juntos Les tengo preparadas Unas cosas bestiales No hemos acabado La campaña De Call of Duty Black Ops Cool War Y Dios mío Me he comido Uno que otro spoiler Que en este momento Quiero ponerme a llorar Pero bueno El caso mi gente Con toda Vamos a seguir dándole Por favor Compartan este video Si les sirvió No oculten el secreto O sea Este video Es como un elixir Que los hará más poderosos En Call of Duty Mobile Y yo sé Que va a haber una que otra Mala persona Aquí entre tú y yo No te voy a juzgar Pero sé que va a haber Más de uno Que se va a esconder Para sí mismo Esta fórmula secreta De las cangreburgers No deberías hacerlo O sea Si quieres Sí Pero por favor Compárteme Tus amigos También merecen Ese elixir Tu papá Que juega Call of Duty Mobile Tu mamá Tu abuelita Que juega Call of Duty Mobile Merecen este elixir De la vida eterna Entonces Yo no sé Qué vas a hacer Amigo Yo no te estoy presionando Pero Compartir el video Se ve genial Y bueno gente Ya me despido Por ahora Ya estoy diciendo Muchas tonterías Así que bueno gente No sé No sé si les voy a analizar El partido de hoy No sé si les voy a analizar El partido de hoy El de Uruguay No se los analicé Porque no hay nada Que analizar Un tractor llamado Uruguay Le pasó por encima A una plastilina Llamada Colombia Ese es el análisis Que puedo hacer Pero Si el partido de hoy Sale bueno De pronto Les haga un análisis De pronto No lo sé Así que ahora sí Me despido gente Hasta la próxima Ya saben Si les sirvió Estamos haciendo un trato ¿No? Te suscribes Te suscribes Si te sirvió Por favor Yo no te estoy presionando Pero Me ayudarías mucho Y ahora sí gente Hasta la próxima Adiós Calla Me paso más Con las tonterías Por Dios No te estoy presionando 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 Gracias.